Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de la declaración final del impuesto a la renta en Estados Unidos para aquellas personas que han fallecido en el año tributario. Preste atención, quédese hasta el final, dele un me gusta a este video y comparta, que mucha gente debe saber, esto como realmente dice el código tributario. Aquí comenzamos. Sabemos que presentamos año a año la declaración de impuestos en el formulario 1040 y ésta se tendrá que presentar la declaración final de impuestos para la persona que ha fallecido en el año de la muerte, si la persona ganó más de la deducción estándar, que a continuación la vamos a explicar. La declaración es exactamente igual al formulario 1040 que siempre ha estado presentando para cualquier persona. En este caso se debe escribir la palabra fallecido y la fecha del fallecimiento en la parte superior de la declaración. Si presenta la declaración vía electrónica, introducirá la fecha de fallecimiento y la palabra fallecida. La fecha de fallecimiento deberá aparecer de forma destacada en la parte superior del formulario. Automáticamente esto va a ser su software de preparación de impuestos. Si usted es cónyuge sobreviviente, puede seguir presentando la última declaración como casado. Con declaración conjunta. Para el ejercicio fiscal 2023, los umbrales de la declaración de impuestos son 13,850 para solteros, 15,700 para personas solteras de más de 65 años o ciegas, una pareja casada que presenta una declaración en conjunto, 27,700 y una pareja casada que son mayores de 65 años y pueden estar clínicamente ciegos, no quiere decir que tenga que andar con bastón, pero que tiene problemas de la vista graves, puede tener una deducción estándar de hasta 37,700. Los contribuyentes que tengan al menos 65 años de edad o sean invidentes pueden solicitar esta deducción estándar adicional de 1,500 si es que son casados y 1,850 si es soltero o tiene una declaración como cabeza de familia. Los límites de ingresos estatales varían, pero por lo general, si se exige una declaración federal, también se tiene que presentar la respectiva declaración en el estado en el que vivía el disidente. Aunque no necesite presentar una declaración, suele ser una buena idea presentar, ya que de todos modos se debe asegurar que reciba un reembolso si es que este lo existe. Si se presenta el formulario 56 indicando al IRS que usted es el fideicomisario, este reembolso debería ir a usted, al sobreviviente. Si no presenta este formulario, tendrá que solicitar un cheque al IRS y el IRS puede requerir que usted proporcione las pruebas de su autoridad para actuar en nombre de la persona fallecida. Debe adjuntar este formulario. Como una declaración bajo juramento de que no hay ningún procedimiento de legalización y fideicomiso, es el beneficiario y tiene alguna voluntad que seguirse. Existen normas especiales para los cónyuges sobrevivientes. Se llama cónyuge sobreviviente la viuda, por ejemplo, el viudo. Algunas ventajas fiscales para los cónyuges sobrevivientes. En primer lugar, puede presentar una declaración en conjunto para el año en el que vivió. Si la persona muere en enero, la declaración de impuestos del 2022, que está presentando en 2023, será casada. Y como murió en enero, para la próxima declaración también será casada. En segundo lugar, si tiene un hijo a su cargo, puede acogerse al tipo impositivo especial durante dos años más, que es viudo calificado. Este estatus reúne los requisitos y reducirá su obligación tributaria, ya que es similar al estado civil de casado. Porque significa que tributariamente el tipo que se aplica normalmente a parejas casadas para tener un derecho, y debe haber tenido derecho de presentar la declaración conjunta con su cónyuge durante el año en el que falleció. No importa si realmente presentó una declaración conjunta o no. Pero no puede volver a casarse para poder presentar con el difunto. Tener un hijo o hijastro por el que solicita una exención y que vivió en su casa todo el año, salvo ausencias temporales. Debe haber pagado más de la mitad de los gastos de mantenimiento de la vivienda durante el ejercicio fiscal, como la hipoteca o la renta. El mantenimiento, los impuestos, los servicios públicos. Todo esto va haciendo que usted sea la persona responsable de esta propiedad. Muchas personas dejan testamentos y sus herencias a otras, su patrimonio de sucesión lo dejan a un fideicomiso. Por eso vamos a atender los pormenores de los trusts o fideicomisos y cómo funciona ese tipo de declaración tributaria. Miren, escuchen. Una declaración de renta de fideicomiso de un trust es la forma 1041, que se presenta después de la muerte del fideicomitente. El siguiente contribuyente pasa a declarar los ingresos obtenidos por los bienes del fideicomiso del trust. Piense de nuevo en esta carrera de relevos. Se turna. La persona que sostiene al testigo, el activos, tiene que declarar ingresos y pagar impuestos adeudados. Si el fideicomiso que posee, el de los activos de la persona cesada, permanecen en existencia por el tiempo y tienen ingresos brutos de más de 600 dólares o cualquier ingreso imponible, debe presentar una declaración de impuestos por el fideicomiso mismo. La declaración de impuestos sobre la renta del fideicomiso va a tener que presentarse en el formulario 1041. Declaración de impuestos sobre la renta de los fideicomisos. Se llama declaración fiduciaria, porque no está declarando ingresos personales, sino que informa cómo la persona a cargo de los bienes de la persona fallecida debe presentarlos. El formulario 1041 es similar en muchos aspectos al formulario de la serie 1040, aquel que está presentando año a año. Pero hay ciertas cosas que los fideicomisos pueden deducir que las personas no lo pueden. Bien, si usted necesita presentar una declaración sobre los fideicomisos, los estates and trusts, debe obtener la ayuda de un profesional tributario. Y si usted es un preparador de impuestos profesional, no olvide que debe prepararse por si llega a tener un cliente de este tipo. Los preparadores debemos saber mucho de impuestos y de todos los tipos de entidades. Se debe presentar una declaración anual de impuestos del fideicomiso, generalmente el 15 de abril del año siguiente, y cada año hasta que finalice el fideicomiso, del año siguiente a la muerte. Cuando distribuya los últimos activos del fideicomiso, los beneficiarios y cierre del fideicomiso deben presentar la declaración de impuestos final para el fideicomiso o trust. Si usted es cónyuge sobreviviente y está a cargo del fideicomiso o derivación de un QTIP, y P, fideicomisos irrevocables en curso de la que mantienen activos para los beneficiarios. Definitivamente quiere obtener la ayuda de un experto, porque esto de crear este fideicomiso para presentar declaraciones de impuestos es complicado. Y generalmente las personas que no están inmersos en esta práctica se les hace complicado. Durante los primeros dos años de administración del fideicomiso, no es necesario que se presenten impuestos estimados trimestrales, así como cuando usted gana, tiene que pagar impuestos trimestrales por ley. Después de esos dos años del fideicomiso continúa, debe comenzar a pagar impuestos estimados, si se espera que el fideicomiso deba más de mil dólares. La misma regla. Por aquí la pregunta es, ¿necesita presentar impuestos o no? No todos los fideicomisarios deben presentar una declaración de impuestos sobre la renta del formulario 1041. Si tiene un fideicomiso simple, un simple trust, y distribuye los activos rápidamente, probablemente no tiene que presentar nunca una declaración de impuestos del fideicomiso. Solo los fideicomisos, los trusts, que tengan un ingreso de más de 600 dólares brutos, o cualquier ingreso imponible en el año, deben presentar una declaración de impuestos del trust de la serie 1041. Para calcular el ingreso imponible del fideicomiso se debe comenzar con los ingresos brutos y las deducciones de los costos de administración del fideicomiso. Y cualquier impuesto que se ha pagado sobre los bienes inmuebles. Bienes inmuebles significan, por ejemplo, los impuestos del real estate. Escuchen más acerca de estos temas de los estates and trusts. Es importante, como preparador de impuestos, como contribuyente, dominar, entender, saber más acerca de esta clase de protección. Próximamente hablaremos de los conceptos para que vayamos entendiendo qué son los trusts, qué tipo de entidades son, qué tipo de trusts transferibles o intransferibles. No se pierda más videos nuestros. Dele un me gusta y suscríbase a este canal. Muchas gracias. Gracias.